No quiero que me eche cuento de ti un conejo No quiero que me eche cuento de ti un conejo No quiero que me eche cuento de ti un conejo No quiero que me eche cuento de ti un conejo No importa si estás lejos siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mil problemas Para nuestro futuro yo no sé por qué me celas Un, dos, tres Yo te conozco, te conozco Sé que está pasando algo Estás guardando algo Suéltala como aninche Suéltala el bochinche Que pecado, que pecado Pero que pecado, que pecado Que pecado, que pecado Yo, yo, pues Que pecado, que pecado ¡Feliz Navidad! ¡Nos espero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!